Cachito Muy bonito a responder Porque eres de mi vida Un pedacito Que yo quiero como a nadie De querer Cachito, cachito, cachito Mi pedazo De cielo que Dios me dio Te miro y te miro Y al fin bendigo Bendigo la suerte De ser tu amor Bendigo la suerte